Pará, igual nosotros, yo estoy medio en pelotas con la tabla, pero ¿quién sería hoy el hincha más feliz del fútbol argentino hoy? Y el de San Lorenzo es un hincha que está contento con su equipo. El de Talleres tal vez también. Sí. Bueno, hay algunos, pero después tiene River, Huracán, acá en el momento de fiesta. Huracán. Independiente también, bastante feliz, ¿eh? Sí, sí, pero hasta ahí, y venía un héroe. Racing para atrás, Boca de River para atrás, estudiante hasta hoy estaba para atrás, ve leyéndose al descenso prácticamente. Y hubo eso hoy la gente criticando fuertemente. San Lorenzo, Ayek, Racing enojados con Gago, pero sí, hay algunos, el hincha de Independiente está sólido. Había otro, recién dijeron, Argentinos, ahí está, Argentina también. Gracias, Burrum. Argentinos hoy es como un clase media alta, acomodadísimo. Sí, acomodadísimo, realmente acomodadísimo. Se está pudiendo ir de viaje al exterior. ¿Cuál va a ser el próximo equipo de Gabriel Milito para vos? Hoy lo tenés que decir, ¿eh? El club atlético Boca. Pero él es medio de River, ¿no? No tengo idea. Alguna vez declaró más en contra de Boca que de River. ¿En serio? Ah, no, hace poco, porque no lo nombró Boca, pero era la realidad en ese momento. Boca juega para el héroe. Pero obvio, pero me parece que tiene más paladar River Platense, igual yo realmente lo llevaría. Si tuviera que emparentar, es más puede a River, pero bueno. Yo lo llevaría a Boca igual, ¿eh? Y si no, independiente, porque él tiene esa trabita también. Y otra pregunta más, te hago. Pará, pará, teoría de clases tenemos que desarrollarlo, ¿eh? También, con los clubes. Pero bueno. No, como lo dijimos, hoy argentinos es clase media alta. Es un tipo que se puede ir de viaje al exterior, sabe que no lo hace rico, no le da todavía para comprarse una casa, pero... No hay clase alta, River sería lo más cercano a clase alta. Sí, sí. ¿Puesto dos? Sí, pero venía un poco clase alta enojada, ¿viste? Que no puede hacer tres viajes en el año, ya le molesta. Te hago este problema. Facundo Arana y Golum, me dijeron. Es buenísima la comparación. No, no tengo a Golum. Facundo Arana es parecido, podría ser un hijo no reconocido de Menotti, ¿o no? Facundito Arana. Sí, y va a envejecer de esa manera. Vas a ser muy... Lo que pasa es que él no consumió nunca tabaco, entonces se salva por eso, pero sería muy parecido. San Lorenzo es una clase media con deudas, mejor comparado con un hombre vencido, puede ser, ¿eh? Clase media con deudas para San Lorenzo me gusta. Pero estuvo en la pandemia, estuvo con la subacuencia. Tuvo llamados del departamento legal, hoy está con menos uno, ¿viste? Un mes de deuda en cada cosa, va pagando, pero si quedamos... ¿Cómo describirías a nivel sociedad a Vélez en este momento? Un club que supo tener gloria y hoy en día pediría el descenso en una situación crítica. Para mí es uno que estuvo mucho tiempo en la clase media acomodada, se acostumbró... ¿Pyme? No, pregunto, pregunto. O tipo... Artista olvidado. Puede ser artista olvidado, ¿eh? Es buen artista olvidado. Y sí, ese es un poco. Ese es un poco. Y está viendo que tiene que ir a teatros más chicos, bares... Y... Es durísimo, vale. Está durísimo. Gracias, señor. Lo veo muy complicado de Fortini. ¿Quién más? Pará, otro equipo, vamos a decir. ¿Defensa y justicia qué sería? Porque es un equipo, viste, que... Clase media laburante. Sí. Pero laburante que va. Pero laburante o más progresista. ¿Estás haciendo un poquito más de plata? No, 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 para mí no. Progresista acomodado. Si vos me buscás progresismo y tenemos que hablar de otro lugar que no... Pero no es defensa y justicia. Claro, claro. Y el Atlético de Tucumán es el tío que siempre está bien pero no sabés bien de qué trabaja. Viste, no sabés dónde hace la guita, pero está sólido. Feudalismo también, eh. Te viene con su camionetita. Con su Ramcita. Con su Ramcita todos los días. Nunca sabe nadie de qué trabaja. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Un tero político. Un tero político. Total. Nos falta algo más acá. Acá para sacar el progresismo. Es que un nicho podía haber sido el progresismo como hijo de padre rico. ¿Atlanta puede representar el progresismo? Ya metiéndote en ascenso. ¿O ferro? No, ferro no. Ferro familia. Familia, familia. Familia, tradición. Radicalismo, incluso radicalismo. Respeto por las instituciones. Familia, familia. ¿Catolicismo? Vamos a misa a las once de la mañana. ¿Catolicismo moderado? ¿Catolicismo moderado? Exactamente. Nada radical. Nada radical. Vamos a comer las pastas. Lo de Cholo. Domingo de pastas. Domingo de pastas. En familia. Boludo, ¿cómo no le pudimos encontrar? Huracán es el progresismo, sí, pero... No, Huracán no lo ves tampoco. ¿Sabés quién podría reír? El cliente de la plata a olvidar que inglés es bueno también. Sí, sí. Está perfecto. Muy bueno. Apellidos ingleses total, pero total. ¿Y Racing? Racing no es el que veranea mucho, tipo en Florianópolis. ¿Entendés? Si yo veraneo afuera, pero en realidad veranea siempre en Florianópolis. Es verdad, te vas a ver así. Lo veo como que ostenta más de lo que realmente tiene. Un personaje sufrido en la vida. Arruinado tal vez en el 2001. Ese tipo de personaje ver. Es bueno. Racing es la clase media que se piensa que es pobre. Es muy bueno ese. Me voy a ponerle agua porque... Bueno. Qué soledad. No, no, está bien. Paren, ¿qué más? Vamos con otro. Chacarita para mí es un tío copado. Buen tío con los sobrinos. Le trae golosinas. Estoy hablando de Chaca. Para mí es el tío copado. Chacarita. Le trae golosinas a los sobrinos. Le reman los chistes al resto de los familiares cuando son chistes malos. ¿Y boca a boca qué hacemos con boca? Porque boca tiene dinero también, ¿eh? Sí, pero... Esto es Perón. Lo pasa es clavo. No, no. No, no. No, no. Te metes en un terreno delicado para hablar. Pero sí. Yo sé lo que pensaste y ya lo sé. Así que ya está. Busca padre, buscador. Pero es verdad que tiene una vinculación con el peronismo bastante clara. Es imposible. Bastante clara. Es imposible sacarlo. Me gusta el tópico. Lástima que es tan riesgoso. Tan línea delgada. Pero es espectacular. Nos pidieron ascenso también. Algún otro ascenso que tengamos para excursio es el hijo rico que la pudre. Es rebelde. Florensia Karner. Florensia Karner. Es tipo... Candetina. De la serna no ocupas. Bien. ¿Entendés? Ese va a dar mis excursios. Busca hombre con candado que usa cheques. No te metas. ¿Ves? ¿Ves que me dicen no te metas? Listo. Perfecto. Listo. No te metas. Listo. Pero ¿ves que te digo? Y me querés llevar a que lo digas? No, pero yo no sabía que tenía. Que tenía cositas de esa índole. A que me querés faltar el respeto a vos. Te quiero traer un tren del hate. El tren del hate. El tren del hate. No me querés. ¿Te acuerdas cuando decíamos ese tono? Sí. Te dije tres veces que por favor me levanté de la mesa. Son las cuatro y media de la mañana. Era buenísimo. Es un tono bien de mal. Sí, sí, sí. Es la cuarta vez que te digo por favor que levanté de la mesa. Te lo dije. Te levanté. Y viste que va y viene. Sí, sí, sí. Y cuanto más le estirás antes de dar el saltito es mejor. A las tres de la tarde me dijiste que tenías que hacer una cosa más. Después te sentabas a estudiar y ahora no lo estás haciendo. Bueno, cada vez más larga la canción. ¿Viste que tenía que hacer algo? Habíamos descubierto otro tono de padre. Ezequiel a la una. Ezequiel a la una. Ezequiel a la una. Ezequiel a las dos. Ezequiel a las tres. Voy a tratar de llevar a... Voy a tratar de instalar algunos. Con alivio. Muy bien. Una antigüedad, ¿entendés? El otro. Te dije, por favor, que levanten los juguetes. No sé, cuatro veces que te dije. Es incluso medio norteño el... Sí, sí. Estuvimos dos semanas de vacaciones acá y nunca le levantaste la voz como la estás levantando hoy. No, beso de pareja. De pareja es otro tono. Yo te voy a decir a un padre y hijo. Madre e hijo. Bien. De pareja es otro tono. Hoy tuve cumple... Una nieta de... Bueno, una cuestión rara. Mucho niño. Cumple infantil. Y bueno, quedé en una situación que no... Que yo conocía solo los padres de la cumpleañera. Y hubo muchos momentos de que quedé absolutamente solo. Había muchos grupos de padres. Y quedaste solos. Y quedé... Hubo dos o tres momentos de quedé sola. ¿Teléfono? Teléfono. Pero me incomodó, ¿eh? ¿Pero qué vas a hacer? Sí, tener el coraje de acercarse a un grupo ajeno. Pero es raro, ¿viste? Pararte de golpe en un círculo... Sí, quedarte solo es desesperante. Es desesperante. Igual también... O si no subís a ver, porque era una terraza, le estaban los chicos con la animación y todo el mundo adulto en un patio abajo. Yo te digo, creo que lo que más miedo le tengo es a tener que hacer sociabilidad con padres de ellos. Bueno, pero te va a pasar eso. ¿Cómo haces? ¿Por qué? ¿Verdad? Modo avión. Modo avión, simpaticón. Sí, pero un rato. Y después encontrás, boludo. No. Después encontrás... Hay puntos de conexión. Hay mucha gente que es de tu edad, ¿viste? Son contemporáneos. Entonces hay los tópicos. Sí, pero igual es forzado. Está el fútbol ahí a mano, pero igual es forzado. Con algunos sí, pero bueno, de a poquito vas afinando y te vas quedando con los que te llevas bien. Y a los otros le pasa lo mismo también. Como dijiste alguna vez. Sí, a los otros le pasa lo mismo. Entonces hay un momento que ya cuando van a reuniones donde hay más gente, buscás a ese. Ya te importa un carajo los otros. El tema son las plazas. Las plazas es un momento... Malísimo. Malísimo. Las plazas encima puede haber violencia entre tu hijo y el de otro hijo. Sí, claro. O que hagan violencia a otro hijo con el tonta tuyo y el padre no lo caga pedos. ¿Ese momento qué haces? No, no. Me voy de la plaza. Me voy de otra plaza. Si vos ves a un amigo, por ejemplo, están ahí jugando cuatro años Olivia. Y ves a un amigo del grupo de ella, que con los que fue jugada, por ejemplo, eran seis chicos, ¿no? En total. Y hay uno que es un loco de mierda, que está fajando a todos, pero Olivia no la tocó todavía. Y Olivia la está pasando increíble. Porque no tomo todavía noción de que hay uno que puede fajarla en dos minutos. ¿Vos qué haces? ¿Vos estás viendo la situación? ¿Es posible que el pibe en un momento le pegue un bife a Olivia queriendo sacarle un juguete? Y voy y le digo a ella. Pero ella la está pasando increíble. Y pero la alerto. Le digo, mirá, acá hay uno que te puede pegar. Tenés cuidado. Tenés cuidado. Pero le pones el trauma antes de que lo tenga. Mirá si no pasó nada. ¿Y si la pone? Y si la pone, bueno. No. Ahí viene el momento de que... Ahí te vas. Ahí sí te podés ir del lugar. Es verdad. Pero antes, se va. Pero le tirás una paranoia... ¿Amas lo acusás al pibe? No. Le decís, este te puede dar una piña. Este chico que está acá le está pegando a todo alrededor. Tenés cuidado. ¿Ramiro, papá? No sé. Pero la de la plaza no lo había pensado. Y es verdad. Es un espacio donde hay violencia. Y sí. Es violencia porque además encima hay chicos que no los conocés. Pibes de otros grupos. Y ahí sí hay... Yo he visto bifecitos, ¿viste? O pibes que no tienen en cuenta que hay otro que se lo llevan por delante. Eso sí pasó. Actos de jardín o escolares. Tía Peluso Plano es un tópico increíble. ¿Cuál quién actuó? Y en el último de... Tuve que actuar. Sí. Como todos los padres. En sala de cinco del jardín. ¿Todos los padres? Todos los padres de la sala. No, algunos no. Pero todos los jardines como... No, este jardín es. Ah, ok. Que en el último año se hace una fiesta de fin de año. Y medio que los pibes hacen algo. Y los padres hacen como una obra para los pibes. ¿Y todos tienen que participar? No, no está obligado a nadie. Pero está la cosa de, bueno, si querés no participes. Pero van a estar todos los nenes mirando y tus hijos te van a estar buscando a vos en el escenario a ver qué hiciste. Y vos estás sentado en la tribuna porque no te animaste. Entonces, medio que está la obligación, ¿entendés? De hacerlo. ¿Jardín Progre quizá? Muchísimo, pero muchísimo. ¿De qué actuaste, Joaquín? En uno hacía con Pedro, porque lo tuve hice dos veces, con Pedro y con las gemelas. En uno, en un momento era como exploradores y no sé qué. Y tomábamos una poción mágica que nos convirtía en monos. Y entonces me tenía que poner una máscara de mono y empezamos... Creo que hay video. ¿Hay video? No lo puedo encontrar ahora porque no lo tengo en el celular, pero hay video de la obra. O sea, en algún lado... Ay, por Dios. Esto va a volver loco a Lucas, lo va a hacer, pero... Eh, hay video. ¿Qué papelón? No, yo no lo haría. Porque está bien, sí, sí. Tu hijo va a mirar arriba y va a decir... No está mi papá. Porque todos los papás que están alrededor están haciendo un papelón. Menos mal que no está mi papá. No, para nada. Va a decir mi papás un aburrido. ¿Primer auto? 504. Espectacular, yo también. Celeste. Boludo, yo también. ¿En serio? No, el mío era... Tengo fotos. Tengo fotos. Casi gris. Era más grisáceo. Impresionante auto. Gasolero. Se la bancaba. El tuyo gasolero, ahora está. Y no me acuerdo. El mío gasolero hace más ruido. No me acuerdo. Era así, una cosa así. El mío era un bollón de 504 de los que tienen la ventanita... Te contesto ya. El techito del medio, el corredizo, ¿viste? Que es como un rectangulito. Sí, sí, sí. Yo lo tenía, mi vehículo lo tenía. Se me habían tapado las salidas de descarga de agua de eso. Perdón, ¿te ha pisado? No era de cuero, ¿eh? ¿El tuyo de cuero? No, no, tampoco. Se me habían tapado de mugre y de hojas los desagües. Entonces cada vez que llovía fuerte... Ya había una tendencia al abandono, ¿no? Se puede recibir ahí. Cada vez que frenaba, cuando te llovías fuertes, caía un chorro de agua grosero adentro del auto. Desde el techo. Entonces tenía que viajar con el balde. ¿Te acuerdas? Sí, lo conté. Y bajo el balde y en cada freno lo ponía acá. En cada freno tenía al lado el balde en el asiento de acompañante y lo ponía acá. ¿Tocaste con ese vehículo? Sí. Una vez saliendo de un estacionamiento. Le hice mierda a otro. ¿Saliendo que saliste? Estaba estacionado apenas después de la esquina, salgo con el auto y cuando salgo uno había doblado de la cuadra anterior y no lo vi, viste, de punto ciego. Y yo salí y le rajé toda la puerta, pero lo destrocé además, boludo. Yo mi primer choque es con el 504, giro sin poner el guiño y una moto me lleva puesto. Y yo paro porque digo, atropellé, atropellé. No, boludo. Pero no, no, ni siquiera. Pero esos primeros choques duros. ¿Qué sonaba en tu 504? Pregunta la gente. Y era una época muy de piojos, viste. Yo también. Piojos los reúnes. Un poquito de zumo, un poquito de zumo, recuerdo. Vivías un poco también. ¿Fumabas en el auto, por supuesto? Fumabas tabaco, abiertamente. ¿Vos? Sí, adentro del bebé. ¿Mirá? ¿Vos sentís que defendiste el apellido culturalmente hablando? Me gusta la pregunta. Lo estoy defendiendo a partir de ahora. ¿Llegás? Estás haciendo cosas para defenderlo. Estoy camino a sostenerlo. En un lugar. Y la siguiente pregunta es... ¿Vos parás, vos el tuyo? Yo creo que voy bien. Yo creo que voy bien. Yo no sé, pero vos tenías competencia por tu hermano, es un nivel intelectual altísimo. Es brillante muchas veces. Pero yo publiqué mis libros, hice mis cositas. Por eso, pero tu hermano estaba en el mundo... Pero no lo hago en comparación con hermano. No, no lo sé, pero está la mirada también. Sí, la vara. La varita. ¿Y Pedro va a estar? Sí. Sí, sí, sí. Para mí sí. Igual no pienso eso todavía. Se te viene un gran año por delante, jueguito. Gracias. Yo voy a contar el de Germán, años sufridos por delante. Yo voy a luchar para estar bien. Vos estás muy bien. No, no, pero el chabón lo dice en relación a que voy a dormir menos. Bueno. Hay que empezar a hablar de las cosas buenas de la paternidad también. Hay que combatir la moda del drama y todo eso. Yo te banco, yo te banco. Es muy lindo, muy lindo también. O por lo menos ser sincero, ni siquiera te digo pasarse de un extremo a otro. Si un día lo justifica decirlo y si otro día no lo justifica también decirlo, las dos cosas. Para mí va a inclinar la balanza que se justifique. Hasta hoy, ya veo, ya pasan cosas en mi vida que hacen que se justifique. Todo lo que te lo hablaban cuando viste, creo que lo vi el programa, que hablaba Alfred del momento que habló con la psicóloga del hijo. De lo de la cara ancha. Sí, tremendo, tremendo, tremendo. Que fue increíble esa anécdota. Y todo con los hijos se magnifica, es así. Todas las sensaciones se magnifican en un lugar que no lo sentiste con nada. Desde las alegrías hasta los miedos y las preocupaciones. También son un miedo, un pánico que nunca sentiste. Pero los momentos de alegría y de amor es como que unas cosas que de verdad, hablo en mi caso. Yo no lo sentí con una pánica grande. No se puede explicar, boludo. Pero además es muy fácil ahí decir que es romanticismo. Evidentemente es algo abstracto. Y que atraviesa. Entonces no es fácil de describir. Y por eso nadie lo destaca. Y es personal también. Hay casos de gente que le da pánico, boludo también. Pero para mí, consejo... ¿Los padres suelen tener un hijo favorito? ¿Qué? 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 Que? ¿Qué?